¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¡Messi, bueno! ¿Dónde está Messi? ¿De verdad querés saber dónde está Messi? Déjame que te explico. ¿Ves? Acá está Messi. Acá. También acá. Aunque, ¿sabés qué? Te entiendo. Si ni siquiera los que lo tienen al lado saben dónde está realmente. Pero también está acá. En la ilusión de todo un pueblo. Y en un mundo, en realidad. Alguien tiene un mundo, ¿eh? Está acá. 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 En las lágrimas de un hincha. ¡Vamos, Argentina de mi corazón! ¡Vamos! En un profesional que no puede evitar ser hincha. En la sonrisa de los grandes. ¡A mi chico va a salir! ¡La cubano va a salir! En los cantos de los chicos. En la piel de algunos. En el alma de otros. ¿Entendiste bien dónde está? Está en todos nosotros. ¿Y sabés qué? A partir de este día, Messi está acá. Acá está Messi. Para toda la eternidad. A partir de este día, él no lo hao. Él no lo hao. Se acercó. LaBruno.